Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, que hoy está en un congreso de su especialidad, así que bueno, suerte Florencio, y quien les habla, Héctor Francia, que servía en la compañía del Regimiento 7, en el Willis Ridge, o Cerro de la Antena o de la Radio, durante la guerra de 1982 en Malvinas. Queridos compatriotas, queremos mandarles un abrazo argentino a todos ustedes, porque llevamos adelante una lucha para vivir mejor, una lucha personal, una lucha por nuestras familias, y una lucha por las comunidades a las que pertenecemos, y de manera definitiva a nuestro pueblo argentino. Entonces nunca olvidemos que somos un pueblo con derecho a ser dueño de su destino. No nos dejemos degradar por gente como fue Macri, o por este loco infeliz de mi ley. No, somos un pueblo importante y fuerte, y si pasamos por épocas difíciles no importa, porque ya van a pasar, y vamos a volver a ser dueños de nuestro país, y vamos a usar las riquezas de nuestro país en beneficio de nuestro pueblo. Así que nunca lo olviden eso, por más dificultades y por más difícil que sea la lucha, ya la llevemos como personas, individuales, o como grupo, o como familia, pero formamos parte de un todo que se llama la nación argentina, que es lo que quiere destruir el infeliz este que nos oprime. Por otro lado, quería decirles lo de siempre. Este es un programa para generar conciencia soberana. Bueno, generar conciencia soberana es justamente eso, que tengamos conciencia de que tenemos derecho a dirigir nuestros destinos como pueblo. Y en ese sentido, ser dueños de todos los recursos, alimenticios, minerales, en agua, que nos pertenecen, que incluyen el Atlántico Sur, e incluyen nuestro sector antártico. Pero, además, significa que tenemos distintos conflictos en frente por presencias extranjeras en nuestro territorio. Obviamente, los infelices, sinvergüenza de los libertarios, enseguida van sobre la base china. Yo ya dije que el tema de la base china fue en una coyuntura en la que estábamos bloqueados financieramente, donde teníamos al juez Griesa como proa de una ofensiva anglosajona para que nos endeudáramos, para condicionar a nuestra Argentina, porque nuestra Argentina estaba haciendo lo que los anglosajones tienen miedo. Lo que dicen que dijo una vez Churchill, que tenían que aplastar a nuestra Argentina, porque si se llega a levantar, va a arrastrar a toda América Latina detrás de ella, para nuestra independencia, para independizar nuestra región. Entonces, en esa época, en el 2012, 2014, teníamos un cerco financiero, y se recurrió a China. Obvio, yo no soy ni pro-chino ni pro-ruso, yo no quiero ninguna base extranjera en nuestro país, sea una base para observación espacial o lo que sea, yo no quiero ninguna. Pero si nos fijamos, tenemos una base en Monte Agradable, es decir, a 700 kilómetros de nuestra Argentina continental, en nuestras usurpadas Malvinas, que son parte de un dispositivo anglosajón en torno a nuestra región, es decir, México, Centroamérica y Sudamérica, y la Antártida, esa es toda nuestra región, incluyendo obviamente el Atlántico Sur, que está compuesto por la flota norteamericana en el Caribe, las bases norteamericanas en el Pacífico, en Paraguay y otros países, las bases que, o las supuestas bases humanitarias, o las bases que quieren poner ahora en Tierra del Fuego, de manera conjunta con los Estados Unidos, o la base, o la presencia norteamericana de sus ingenieros en nuestros ríos, en el Paraná, para poder monitorear el comercio exterior con China, que no hace solamente nuestra Argentina, porque por lo que se llama red troncal navegable, pero que en realidad son nuestros ríos, con tramos propios, como el Paraná, el Paraguay, el Uruguay, el Pico Mayo, por nuestros ríos, circula la riqueza de cinco naciones, y eso es lo que quiere controlar los Estados Unidos, es decir, por la red troncal navegable, sale riqueza mineral, alimentos y combustible, en principio, y también algunas cuestiones ilegales, de Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Así que por eso están situados ahí. Después lo tenemos a Joey Lewis, en el agua escondido, con 12.000 hectáreas, indebidamente adquiridas en 1996. ¿Por qué indebidamente adquiridas? Porque un extranjero no puede adquirir tierra de frontera. Y hizo una simulación con bandigma para poder adquirirla. Y encima encierra un espejo de agua, como es el agua escondido, para uso privado, cuando en realidad tendría que ser de acceso para todo argentino. Y es un inglés. Y tiene también una pista de aterrizaje sobre la costa de Río Negro, de 1.800 metros, que nadie controla, y también tiene una usina eléctrica en la zona y es como un señor feudal en la zona. Entonces tenemos toda esa presencia extranjera y son supuestos en los que tenemos que llevar adelante lucha soberana. Mi grupo de ex-concriptos combatientes por Malvinas o ex-combatientes, como nos llaman en general, hemos llevado adelante la lucha de lo que se llama el agua escondido, junto con otras organizaciones, como FIDCA, la CTA, otros grupos de veteranos de guerra. Ahora, aunque el grupo por soberanía, línea fundadora, que tengo el honor de integrar, está formado también por personas que no son ex-combatientes. Y nos llena de orgullo eso. Porque la lucha por Malvinas tiene como sujeto a nuestro pueblo argentino. Entonces vengan todos los ciudadanos de buena fe a llevar adelante esa lucha. Y no los traidores como Milley. Y eso que quede claro. Porque este tipo cada día nos da más bronca a los que amamos a nuestro país. Y como decía, también ser soberano está la soberanía política. Y la soberanía política es que en la democracia manda la voluntad de la mayoría. Y la voluntad de la mayoría no es un gobierno oligárquico. Es cierto que en la democracia hay distintas tendencias. Hay tendencias a personalismos, hay tendencias oligárquicas, que son las que están dominando actualmente. Están dominando de una manera tal que están suprimiendo todo lo que hay de democracia y siendo una oligarquía. Una oligarquía es ni más ni menos que el gobierno de pocos, en favor de pocos. Y usted lo ve en la Milley, todos empresarios ricos y los restos, el resto no somos nada. No somos nada. Entonces es un régimen oligárquico. Y como quiere volvernos a una colonia productora de minerales y de alimentos, es un régimen oligárquico y colonial en favor de potencias extranjeras, en este caso los anglosajones, es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña, el resto de la OTAN y de corporaciones internacionales. Y para ser dueños de nuestros destinos tenemos que enfrentarnos a esta oligarquía que hoy por hoy está diversificada, no es la vieja oligarquía solamente agropecuaria, sino que son grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales. Y ahí vamos a esta lucha soberana. Institucionales. Institucionales es el nuevo instrumento de dominación que tienen los anglosajones sobre nuestro país, sobre nuestra región, porque lo hicieron en Ecuador, lo hicieron en Brasil, lo hicieron en Paraguay, que es el law fair, guerra jurídica, que es ni más ni menos que utilizar a integrantes del Poder Judicial que obran arbitrariamente para la persecución política de líderes populares. Y tenemos el caso de la oprobiosa, no podemos llamar condena porque no es jurídica, ese acto político de persecución respecto de Cristina Fernández de Kirchner, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de nuestro país, una vez vicepresidenta y una vez senadora. O sea que tiene muy bien ganado todo beneficio que le corresponda. Poca gente se ha desempeñado de esa manera tan importante y generando bienestar para nuestro pueblo. ¿Con quién la vamos a comparar? ¿Con Petovero? ¿Con Mondino? ¿Con la hermana del Locatelli? ¿Con la hermana del forro este de Miley? ¿Con quién la vamos a comparar? ¿Con estas diputadas que tienen esta gente? No. Estamos hablando de una estadista. Merece no solo... Y además esposa de otro estadista que nos puso de vuelta en el camino del crecimiento nacional, que fue el presidente doctor Néstor Kirchner. Errores siempre puede haber. Pero no los que marcan los traidores. No la persecución política de los traidores. Y quiero decirlo con nombre y apellido, como corresponde. Así que voy a buscar los nombres porque... Bueno, lo puedo decir porque sé de memoria. Borinsky, Barrotaveña... Barrotaveña. Me parece que es un apellido que era de un radical de la revolución del 90. Un radical que realmente valía la pena. Pero no sé si será pariente de eso. Barrotaveña, Borinsky y Hornos. Tres prevaricadores que condenaron... No condenaron. Impusieron una persecución política a Cristina Fernández de Kirchner. Y muchos dirán, ¿pero por qué la defendes a Cristina? Si Cristina es política, tiene poder, ella se puede defender a sí misma. No, señores. No. Una vez Cristina dijo, miren que no vienen por mí, vienen por ustedes. No hacía falta que me lo dijera a mí porque yo soy viejo militante que empecé a militar en las causas populares cuando volví de la guerra en el 82. Entonces tengo claro quién es el enemigo y a quién tenemos que defender. A nuestros jubilados, a nuestros trabajadores, a nuestros compatriotas que están marginados y se la pasan pidiendo en los subtes o en la calle, tirados, abandonados, de una manera atroz desde que está este psicópata de mi ley en el poder. Entonces yo tengo claro que vienen por nosotros y por nuestros derechos porque ahí está la plata. Ellos quieren que esa plata sea para pocos. Es lo que están haciendo, es lo que hizo Macri con ese endeudamiento espurio por el cual no le piden ninguna responsabilidad. Es increíble, ¿no? El lofer, y esto lo quiero decir, es una cuestión de soberanía porque es un instrumento extranjero que aplican en nuestro país para beneficiar a la oligarquía que nos domina y a los imperios extranjeros, en este caso a los anglosajones y a las corporaciones multinacionales. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen abriendo causas sin fundamento a los líderes populares metiendo a los presos. Yo que sepa, metieron preso a De Vido, metieron preso a Vudú, metieron preso a Esteche, metieron preso a Delía, pero de los macristas que han robado a mano abierta delante de todos en esta ciudad. Vayan, vayan a las publicaciones del boletín oficial a ver cómo son los precios. No saben, lo que se roba en esta ciudad es impresionante. Pero hay un pacto, lamentablemente, con la oposición, con alguna parte de la oposición que no señala eso. Y tendría que hacerlo. Y, este, como venía diciendo, el lofer es un instrumento de dominación extranjera y es un tema de soberanía. Y por eso se manifiesta con la persecución a los líderes populares, como la que ya nombré, con la impunidad para los partidarios de la oligarquía y de que nuestro país sea una colonia en beneficio de pocos. Por ejemplo, 214 causas tenía Macri y ninguna llega a nada. Yo creo que hubo hasta causas que prescribieron. ¿Y cómo no agarran a esos, entre comillas, magistrados que dejan prescribir causas importantes de fraudes de miles de millones? Yo me acuerdo cuando era presidente Macri, ¿no? Que Macri es bastante, es un mafioso, pero bastante más razonable que el loco que está acá. Igual no lo puedo ver. Pero, este, me acuerdo cuando era presidente Macri cuando quiso, este, perdonarse la deuda del correo. Que después agarró y dijo, ah, bueno, no, 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 vuelve todo a foja cero. Ah, bueno, yo siempre digo, ¿no? Soy abogado, hago civil, no hago penal, pero, digo, entonces un chorro que lo agarran por cometer un delito y no lo cometen hay que dejarlo libre porque, bueno, vuelve todo a foja cero. Parece que cuando tenés poder haces el delito que querés y eso es lo que pasa y eso es desigualdad y eso es lo que nos está haciendo daño a la mayoría de nuestra población. Yo diría el 90% de nuestra población porque la sociedad de Mirey es para el 10% y para el poder extranjero e internacional. Especialmente Estados Unidos, Gran Bretaña y el Estado de Israel que maneja y está relacionado con las finanzas internacionales y las finanzas internacionales son el modelo que sigue Mirey. Es decir, grandes centros de consumos y corporaciones y no Estados. Estados solamente, Estados Unidos, la OTAN e Israel. El resto somos nada más que el patio trasero, la hacienda que ellos explotan. Eso es el destino que el traidor de Mirey tiene para nuestro pueblo. y la otra forma, además de la impunidad que tiene el lawfare es no investigar los atentados contra líderes populares. Y está claro el caso de Cristina está claro que tuvieron todas las pruebas en la mano y no quisieron investigar a los políticos como Milman o Patricia Burrich que estaban involucrados en el atentado contra la vida de Cristina. Entonces, tiene muchas ramificaciones el lawfare y asistimos a uno de sus actos oprobiosos que fue este acto político para anular a la líder popular que es Cristina Fernández de Kirchner. Después podemos estar de acuerdo o no, podemos pensar en nuevos liderazgos o liderazgos digamos un ámbito de referencia que es si dura alguna Cristina es la líder popular más importante del primer cuarto del siglo del siglo XXI con proyecciones en este siglo y espero que en algún momento se sienten en nuestro campo nacional y popular se dejen de tanto interna porque si usted escucha yo esto se lo voy a decir este de manera directa con una persona del llano porque es lo que soy yo es este los afiliados comunes los militantes lo que quieren es que se pongan de acuerdo y que quedar frente al enemigo porque es realmente un enemigo porque quiere destruir nuestra nacionalidad argentina y quedar de este lado los que amamos a nuestro país que quede claro y no estar enfrentándose y está mostrando enfrentamientos internos que en realidad nos debilitan y generan confusión y del medio los ultraconservadores que no son conservadores como en otra época pero usan los mismos instrumentos de la mano del amigo francos el hijo de la dictadura dividen y vencerás pero les decimos desde acá ya hoy creen que están en la cúlmina de su poder pobres ya están cayendo y ahora vamos a escuchar al infeliz de Adorni cuando habla sobre la pensión de la doctora nuestra presidenta doctora Cristina Fernández de Kirchner porque se le dice presidenta porque ocupó ese cargo lo escuchamos al infeliz al payaso les quiero contar que por orden del presidente de la nación Javier Milei y detrás de por supuesto el trabajo de siempre del ministerio de capital humano a través de ANSES se resolvió dar de baja la asignación de privilegio popularmente conocida como jubilación de privilegio de que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner esto significa para los argentinos un ahorro bueno primero lo que están haciendo es ilegal y va camino al autoritarismo este es un gobierno autoritario es un régimen autoritario ese beneficio está dado por ley y lo están cobrando como lo han informado en distintos medios la esposa de De la Rúa y está bien que ya lo cobre no quizás como terminó el gobierno de De la Rúa con 31 muertos 39 creo que eran muertos perdón y sin aclarar las responsabilidades de entonces y ya pasaron muchos años mucho más que los que habla el infeliz este monigote que se va a ir a Miami cuando termine el gobierno pero les digo una cosa a los muchachos que creen que se van a ir a Miami y que van a poder escapar Roma traditoribus non praemiat es decir los imperios no premian a los traidores porque nosotros vamos a ir por ustedes por lo que están haciendo porque ni siquiera tienen tino ni prudencia ese derrame que hablan que va a venir y demás no señores esto es un régimen colonial lo que están haciendo es saqueando la riqueza de nuestro país haciendo una especulación financiera y al final nuestro país termina como ha pasado en 1980 como pasó en el 2001 vaciado y ha pasado antes también de recursos financieros y de recursos materiales porque como se hace como se organiza un país a través de sus riquezas del comercio exterior de los ingresos que hace el comercio exterior invirtiéndolo en ciencia y producción y consumo todo lo contrario a lo que hace este infeliz psicópata totalitario de mi ley nuestra constitución además porque digo totalitario es muy clara tiene valores tiene el valor equidad tiene el artículo 14 bis tiene el valor libertad y el valor del orden legal pero van juntos y además de ir juntos la equidad es la base mientras no puede haber libertad para todos si no hay equidad porque los que no tienen nada no pueden decidir nada no puede haber orden legal no podemos exigir están sacando desde el congreso leyes a espaldas y contrarias a los intereses de las mayorías nacionales eso no es una ley es un instrumento de opresión eso es lo que están haciendo este régimen oligárquico y bueno quiero decir que se hace hay un camino que es el de la colonia es el camino que de que nosotros tengamos una sociedad siglo XVIII mientras que los Estados Unidos o cualquier otro país de los que ellos consideran verdaderas civilizaciones con derecho a tener sus propias políticas tienen un país siglo XIX que es automatizado que es este una sociedad de producción y de ocio que apunta a la exploración espacial yo estoy hablando de variables que ya están en curso para obtener mayores recursos naturales que se expande por el mundo Estados Unidos para mí y el Estado de Israel tienen razón para hacer eso nuestra Argentina no y por qué nos pasa eso porque estamos gobernados por un traidor y sus secuaces y los colaboracionistas y cada vez más los colaboracionistas dan más vergüenza más vergüenza el bloque radical da cada vez más vergüenza no pueden ser descendientes de esos revolucionarios desde 1890 1893 y 1905 que en 1916 gran fecha para nuestra Argentina abrieron el sistema político a las mayorías a ciertas mayorías pero lo aumentaron y eso se terminaría abriendo del todo a partir del 17 de octubre de 1945 gran fecha 1916 y un líder político Alfonsín quizás con errores pero un líder político y no el mamarracho que nos oprime que tendría que limpiarse la boca antes de hablar Alfonsín tendría que limpiarse la boca antes de hablar de Cristina da vergüenza a ver si nos ponemos de una vez por todas tenemos en claro que nos están oprimiendo que el festival del dólar no es para nosotros que nosotros necesitamos cosas más concretas necesitamos poder tener comer bien tener un techo poder estudiar trabajar y eso se consigue con políticas nacionales y con soberanía nacional porque justamente iba a hablar de eso y espero poder hablar en el futuro sobre el tema de cuál es esta sociedad del siglo XXI lo hemos tratado pero siempre marginalmente y cómo tenemos que construirnos como país en este siglo XXI que no es la colonia del siglo XVIII que nos está haciendo Mirey y creo que sí Mirey es una fiesta para pocos y creo que le va perfecto aquella frase de Víctor Hugo de los miserables que ya hemos usado acá alguna vez y que dice que el paraíso de los ricos está hecho del infierno de los pobres eso es lo que se está viendo en las calles unámonos bajo la celeste y blanca porque la celeste y blanca no es algo vacío como lo está mostrando Villaruel por todos lados para hacer su poder personal la celeste y blanca son derechos son todos nuestros derechos los que están en la constitución los que nos merecemos unámonos bajo la celeste y blanca y como hicieron nuestros antepasados cuando hicieron independiente este país por lo menos del dominio español enfrentemos a los enemigos de nuestro país enfrentemos a mi ley sus secuaces y colaboracionistas porque ustedes y nosotros somos los patriotas y ellos son los traidores te puedo pedir que pongas un tema en honor a Cristina por este tema sucio de su condena va condena de este acto de persecución política